El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional, Baná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 6, del 6 al 11. Dios quiere bendecirte aunque las circunstancias no estén a tu favor. Solo debes creer y escuchar su voz. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional. Donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná. Fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Empezamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Sabemos que si somos diligentes en oír y poner por obra todo lo que Dios manda, nuestra vida va a obtener resultados a largo plazo a nivel espiritual. Hay que perseverar, hay que permanecer y esto que usted oye debe oírlo como la palabra de Dios para su vida. Maná es alimento espiritual y tenemos que esforzarnos porque hacer de este devocional algo diario, constante, permanente en nuestras vidas. Gracias no solo por oírnos, sino por difundir este espacio entre sus amigos, compañeros y familia. Gracias a Dios, cada día llegamos a más y más personas que oyen este este devocional y se enriquecen con él. Estamos hablando acerca de la vida del rey David y hoy entramos también a otro de los escenarios donde más recordamos a David. Y vamos a mirar este interesante tema porque de él también se van a desprender muchas enseñanzas para nuestra vida. Esta historia está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. A los que vienen haciendo seguimiento a la lectura, acuérdese que les he dicho que nosotros abordamos el tema desde lo histórico, haciendo como relevancia los episodios que más marcaron la vida y el reinado de David. Pero usted lo puede seguir con lujo de detalles leyendo los textos completos del primer libro de Samuel desde el capítulo 15 y todo el segundo libro de Samuel. Hoy estamos en el segundo libro de Samuel en el capítulo 11. Las narraciones marcan un hito fundamental en los relatos referente a David. Antes de este incidente, los pasajes bíblicos destacan los triunfos de David, subrayan esa carrera ascendente tanto en la política, en la milicia como en la administración. Recuerden que todo era producto de la bendición de Dios, era producto del respaldo y la misericordia de Dios sobre la vida de David. Y él se encarga de decirnoslo a través de los salmos. Todo este orden que venimos dando a la historia de David se pone de manifiesto con los pecados del monarca y las consecuencias que esto tuvo sobre su vida. Una vez más, esas acciones del rey se evalúan a la luz de la revelación de Dios. Todo pecado tiene consecuencias. Por mucho que uno diga que nadie lo está viendo, por mucho que uno crea que no va a pasar nada, mentiras. La Biblia dice que uno no puede engañar a Dios. Y en ese orden de ideas es donde Dios demanda del cristiano un corazón limpio. Y por eso es que hay cristianos que tienen que partir de una realidad. Y es de pedir perdón y confesar sus pecados. Arrepentirse y apartarse. Si no, va a ser de pronto muy difícil que usted pueda salir adelante y que usted realmente pueda ver la bendición de Dios. Las narraciones del incidente se presentan con sobriedad y muy concisas. Porque mire que el escritor del segundo libro de Samuel se limita a exponer los hechos sin evaluar con profundidad los antecedentes del problema ni exponer las implicaciones que va a tener en la vida de David como rey. Únicamente al final del relato se pone en evidencia que David había hecho algo impropio y desagradable ante los ojos del Señor, como lo dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 27. Hablemos de lo que nos cuenta la historia. De acuerdo con los textos canónicos, esta historia viene pasando un año después del triunfo de David sobre los amonitas y sobre los sirios en el segundo libro de Samuel, capítulo 10. La expresión que utiliza el versículo 10 del pasaje que estamos leyendo hoy es en el tiempo que salen los reyes a la guerra. No debe entenderse literalmente como que las guerras se hacían solo en un determinado momento del año, no. Esto hace referencia a que era el periodo cuando David había enviado a Joab, que era su general de confianza, para hacer guerra a la alianza con los amonitas y los sirios y sitiarlos en un lugar que llamaba Rabá, la capital del reino de Amón. Y ese detalle histórico es de suma importancia, pues permite al narrador introducir un asunto fundamental y es que el rey no fue a la batalla, se quedó en Jerusalén. Esa referencia en torno al monarca puede ser un indicador de varios asuntos, porque tal vez quizás revele que el reino había llegado a un nivel de desarrollo político y administrativo que requería la presencia continua del rey en el palacio y no en los campos de batalla. Hubo otra posibilidad es que los años habían caído sobre David y sus guerreros se preocupaban de que fuera a morir en la guerra. Sí, existen esos dos escenarios. En cualquiera de los dos casos, el relato se preocupa por afirmar que David estaba en Jerusalén mientras se libraba una guerra, pues de esa forma se prepara el escenario para el crucial encuentro entre David y la bella Betsabe, esposa de uno de sus combatientes. La primera escena nos lleva directamente a la crisis. En una ocasión, luego de dormir su siesta, David se paseaba por el tejado de su palacio que se utilizaba en la antigüedad para disfrutar de la brisa fresca de la tarde cuando vio a una mujer que se bañaba en su casa. El pasaje no explica cómo el rey pudo mirar desde su propiedad hasta la casa de Betsabe y ver que estaba bañándose. Esos detalles físicos no son importantes para el relato que prepara el marco de referencia de lo que pasó aquí realmente. En cambio, la narración sí nos dice, en el versículo 2, estamos leyendo 2 de Samuel 11, es que para añadir intriga a la narración se dice que la mujer era muy hermosa. Acto seguido, la autoridad real se impuso. David preguntó quién era la mujer. Sus criados le dieron la información. Se llama Betsabe, es hija de Eliam, esposa de Urias, el Eteo, dice el versículo 3. Pero dice que entonces David envió a buscar a la mujer y la tomó, durmiendo con ella. Y la mujer luego de los actos se purificó y regresó deshonrada a su casa. Los detalles que se desprenden de la lectura son reveladores. Mire, es posible que ese Eliam fuera el hijo de Aitofel, el que aparece por ahí en segunda de Samuel 23, 34, quien servía como consejero real, primeramente de David y luego de Absalón. Lo dice también el segundo libro de Samuel 16, 23. Ese Eliam, además, pertenecía al ejército de David, al igual que Urias. O sea, que la referencia a que Urias era Eteo alude a que su familia provenía de los territorios de las regiones antiguas de Siria y Palestina, pero que se había quedado en Israel. Y el nombre Urias es hebreo, además muy significativo, pues afirma que el Señor es mi luz. Esos detalles, póngame en atención, ponen en evidencia la gravedad del acto. ¿Por qué? Porque David tomó a una mujer que provenía de una familia que le era muy fiel a David, tanto por su ascendencia paternal como por su realidad matrimonial. David deshonró no solo a una mujer, sino que demostró deslealtad hacia sus guerreros, sus apoyadores y sus amigos. Las acciones de David se revelan, o más bien revelan un componente de su carácter que no se manifiesta con claridad en las narraciones de la Biblia, pero que se nota al leer con minuciosidad los pasajes bíblicos que estamos leyendo en este tiempo. Porque, mire, la narración no alude a los sentimientos o las reacciones de Bezabé ante los avances impropios del rey. De la lectura del relato se desconoce si la esposa de Urias fue víctima o cómplice, aunque no podemos ignorar el hecho de que los reyes podían disponer de las mujeres a su antojo en la antigüedad. Esa pasividad, sin embargo, contrasta con la valentía, el dinamismo y la agresividad que Bezabé mostró posteriormente al preparar el camino para que su hijo Salomón llegara al trono de Israel. Cuando el esposo de Bezabé estaba aún en la guerra y hubo ese encuentro, obviamente la mujer se precipitó a contar que ella estaba embarazada y le envió esas noticias a David. Ahora, cuando el relato nos cuenta que Urias estaba en el campo de batalla por algún tiempo y no podía ser el padre de la criatura, ¿qué hace David ante la condición de Bezabé que no podía esconderse por mucho tiempo? Mire, entonces David ahí es donde empieza a maquinar. Y ojo con esto, mi querida familia. Este relato es maravilloso porque indica cómo uno cuando uno enfrenta las cosas y empieza a mentir y a tapar, en vez de arreglar las cosas se van peor. David tuvo que hablar con su general, con Joab, que estaba en medio de la guerra y dijo que le enviara a Urias. Dijo, hágamelo llegar. Una vez Urias llegó a Jerusalén, las preguntas del rey fueron muy generales y sin implicaciones militares de importancia. Le preguntó por la salud del general, del pueblo, bueno, de cómo iba la guerra. Posteriormente, mire que David le hace un regalo de sentarse a comer con él y le dijo, vea, váyase para su casa. Estamos leyendo segunda de Samuel capítulo 11 y lea desde el 5 hasta el 8. Cuando le dice que se vaya a su casa es como indicarle a un soldado que está como en tiempo libre y es como indicarle, vaya, disfrute de su esposa, duerma con ella, tenga relaciones con ella. Y de esa forma, tanto el embarazo de Belsabé como el adulterio se encubrirían con la llegada de Urias a su hogar desde el campo de batalla. Lo que no esperaba David, qué tremendo este pasaje, David no contó con que su soldado le salió, mejor dicho, más fiel y más leal no podía ser. Un hombre íntegro, un hombre honesto que decidió mantener y afirmar las regulaciones de pureza sexual que eran requisito para combatir en las guerras. La Biblia determinaba que cuando los hombres estaban en guerra tenían que dedicarse a eso y tenían que mantenerse célibes así estuvieran casados. Increíble, ¿no? Quizás el esposo pensaba que David estaba probando su compromiso religioso y respondió de esa forma a la invitación del monarca. Es también posible, no lo dice la narración, que ya Urias se hubiera enterado de las relaciones impropias del rey con su esposa. De cualquier forma, Urias durmió frente al palacio de David junto a los soldados que le acompañaban y no entró en su casa. Tremendo, ¿no? Esto no solo resalta la gran honestidad de Urias, pero a la vez hiere la ética de David, que cada vez que desea arreglar su problema de adulterio o violación se enfrenta a un hombre de gran integridad. Y para reiterar sus valores, Urias le indica al rey por tu vida y la vida de tu alma nunca haré tal cosa. Una vez David se dio cuenta de que Urias no iba a entrar en su casa, tomó otra decisión, más drástica y nefasta, a asesinarlo. Y para llevar a efecto ese complot, le envió una carta a Joab, al general, y se la envió en las propias manos de Urias. ¿Para qué? Para que ubicaran al esposo de Bethsabé en algún lugar peligroso del combate. Le dejaran morir en manos de los enemigos. La ironía de la narración es que quien lleva la sentencia de muerte es el hombre de integridad y quien la ordena es quien debe proteger los derechos y la vida de sus súbditos en el reino. Particularmente de las personas que le son fieles. O sea, que ese contraste es de gran importancia. ¿Por qué? Porque todo este desarrollo de los acontecimientos nos hablan de lo que va a ser el profeta Natán. Mire, entremos al capítulo 12. Estamos en el segundo libro de Samuel. Y mire lo que hace el profeta. Recuerden que hace Joab. Joab, lo único que hace es obedecer las instrucciones de David, que era el rey. Envió a un grupo de soldados a combatir muy cerca de los muros de la ciudad, incluyendo a Urias. Y en medio de esos conflictos murió Urias. De acuerdo con las intenciones e instrucciones que dio el rey. El informe de la guerra, en el cual se indica que Urias había muerto, incluye algunos detalles interesantes en las estrategias militares de la época. Y lo dice Segunda de Samuel 11, desde el 18 hasta el 25. Por razones históricas, los soldados no deben acercarse mucho a los muros de las ciudades que sitiaban, pues se hacían vulnerables a los ataques del enemigo. El caso que se pone de ejemplo de lo inadecuado de esa táctica de guerra es el de Abimelech, que murió cuando una mujer le tiró el muro, desde el muro le tiró un pedazo de una rueda de molino. De esa ocasión, la narración insinúa por lo menos dos problemas básicos. En primer lugar, haberse acercado a los muros, lo que le hacía vulnerable a las tropas. Y además, que el soldado hubiera muerto a manos de una mujer, que era obviamente una desgracia para un soldado. Una vez David se enteró de que Urias había perecido en la batalla, pensó que sus problemas se habían resuelto. Y le dice al mensajero que le llevó la noticia de las bajas de guerra que no se preocupara, que ese era el costo que daban los conflictos. Además, le animó. Bethsabé, por su parte, hizo luto por su esposo, que debía haber sido más o menos un mes. También cuenta la historia que estamos leyendo hoy en el segundo libro de Samuel 11, que pasado el luto, David la llamó al palacio y la hizo su mujer. De esa manera resolvió el problema del adulterio y como fruto de esa relación entre David y Bethsabé, nació un hijo. Mire que la oración final de este relato es muy reveladora, porque el escritor bíblico ha puesto de manifiesto algunos detalles éticos de las conductas del rey, además de afirmar que el complot del monarca no podía tener ninguna justificación. Ante esas circunstancias, el pasaje indica que David había actuado de forma impropia, que lo que había era hecho desagradable ante los ojos del Señor. Y se pone en clara evidencia, una vez más, la interpretación que hace la narración de la actividad de David. Sin embargo, en esa ocasión, la lectura del redactor es abiertamente negativa en contra del rey. Y ese estilo de evaluación teológica de los sucesos se repite en varias ocasiones en el resto del pasaje. Es una manera de confrontar al lector o al oyente de los relatos con el rechazo divino a este tipo de cosas, que son pecado y que obviamente no tienen nada que ver con la verdadera actuación de un rey que depende 100% de Dios. La palabra final de la narración del incidente de David con Belsabé y Urias es de rechazo a las acciones del rey. Cuando entramos al capítulo 12, el Señor envió a su profeta Natán ante David. Y con esa misma afirmación divina, corta y clara, se prepara el ambiente para presentarle la amonestación profética al rey. De acuerdo con las narraciones, se evidencia una vez más que Natán comienza su tarea profética de forma directa, sin preámbulos. David le contó, perdón, el profeta le contó a David una parábola ante el cual el rey, sin sentirse aludido, pronunció la sentencia condenatoria. La historia es de dos hombres, uno rico que tenía numerosas ovejas y vacas y otro pobre que tenía solo una oveja que había creado como si fuera parte de su familia. Se revela de esta manera el contraste, se prepara el ambiente para la transgresión y se delimitan los extremos del incidente para que se manifieste con claridad la injusticia cometida. El mensaje de Natán sigue la historia. Indica que el hombre rico, al recibir la visita de un viajero, demostró la hospitalidad característica de la región. Pero en vez de matar una oveja propia, de las cuales él tenía muchas, decidió tomar la única oveja del hombre pobre. En ese momento del relato, David, inmerso intensamente en la narración, se llenó de ira y declaró con firmeza la sentencia contra el hombre rico e injusto. Vive el Señor que es digno de muerte el que hizo tal cosa. Debe pagar cuatro veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Bueno, la metodología educativa de Natán fue muy efectiva y sobre todo muy magistral porque logró que el rey se involucrara personalmente en el relato a tal grado que pensó que se trataba de un caso verídico y no de una ilustración. A la referencia de tener que pagar cuatro veces el valor de la oveja quería decir que debía restituir si había robado. Y la expresión vive el Señor es una forma de afirmación, una declaración de seguridad. Bueno, quiero contarles que en ese singular contexto psicológico y teológico que hizo Natán respondió con una autoridad a la declaración real. Mire lo que dice Segunda de Samuel 12.7 David, tú eres ese hombre y en efecto la parábola cumplió su efecto literario. Puso en evidencia el pecado del rey y el mensaje del profeta logró su finalidad educativa. Reveló el complot de David por cubrir con un asesinato el pecado de adulterio que había cometido. Qué interesante esta historia, ¿no? Y déjeme decirle que entre más la leemos, más aprendemos. Yo voy a dejar hasta aquí porque el tiempo apremia, pero mañana vamos a seguir con esta interesante historia porque voy a revelar elementos muy, pero muy espirituales a la luz de esta historia y quiero que ustedes le pongan mucho cuidado. Ore conmigo. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día y esta nueva semana. Permítenos entender que a lo largo del camino, como en la vida de David, donde hubo grandes victorias, grandes logros, también hay grandes retos y desafíos y que nuestro corazón debe permanecer firme. Bien, dice la Biblia, que el que está firme mire que no caiga. Bien, dice la Biblia, que no podemos dormir sino vigilar porque el enemigo siempre buscará la ocasión para hacernos caer y sobre todo para tirarse toda la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiero decirles que esto marcó la vida familiar y el futuro de David. Nunca la vida de David fue ni será la misma. Va a haber la profecía que va a lanzar el profeta sobre él. ¿Por qué? Porque hay algo que queda claro en esta mañana y es que el pecado tiene consecuencias y es que el pecado realmente afecta y se tira el proyecto que Dios tiene con mi vida. Por eso yo quisiera que hoy al usted leer este relato simplemente oiga la palabra del Señor y con atención escuche que el Señor habla, que el Señor amonesta, que el Señor llama la atención. Padre, gracias por este día y gracias por cada oyente de Maná. Déjanos deleitarnos en estos pasajes bíblicos y déjanos oír la voz de Dios en este tiempo tan hermoso para que nuestros corazones sean amonestados y sobre todo seamos llamados al orden y a la atención. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos esta semana todo lo que vamos a hacer y que tu presencia y tu gracia nos acompañe. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y los hombres tienen una invitación especial hoy. El pastor Efraín va a seguir con el tema de el liderazgo espiritual de los hombres para el seminario que ya está preparado para todos los varones. En la segunda semana de agosto vamos a hacer un congreso de varones aquí en la ciudad de Medellín para que bloqueen sus agendas. Va a ser algo espectacular. Y esta misma noche también tenemos Hablando con Dios en vivo. Los esperamos y yo a ustedes los espero mañana para que sigamos estudiando este interesante tema de la vida del Rey David. Bendiciones para todos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Te invitamos a nuestro ayuno mensual desde el primero al 3 de julio en el cual estaremos hablando sobre el Espíritu Santo y su importancia en nuestras vidas. Te esperamos por nuestro canal de YouTube Devocional Maná los tres días a las 5 de la mañana 12 del mediodía y 7 de la noche. Conéctate con nosotros. Todos los lunes a las 7 pm compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 pm tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo solo por nuestro canal de YouTube Devocional Maná a las 8 pm. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!